La noche de los periodistas 2017 Un reconocimiento especial a un programa de televisión que es único como magazine especializado en salud Reconoce a el programa Estilo Vital de Ana Cristina Benavides Fajardo por su aporte al desarrollo social como magazine especializado en salud Bueno, la verdad, eso lo inspira a uno a seguir trabajando lo motiva a seguir trabajando por el propósito que tenemos siempre los periodistas de informar, en nuestro caso de llevar los mejores mensajes de salud a todos nuestros televidentes y quiero agradecer la noche a los periodistas por realizar este reconocimiento a todos los periodistas del Cauca Esto es un motivo para seguir trabajando en esta labor tan bonita